Una de las pruebas con mayor exigencia que tiene el calendario deportivo del club Luis Alberto Navas es la travesía al Danubio. En esta oportunidad la carrera correspondiente a la cuarta válida del año contó con la participación de 22 atletas. En total fueron 16.6 kilómetros de recorrido en un arduo trayecto que llevó a sacar lo mejor de cada participante. Bien, gracias a Dios, nos sentimos bien, una carrera muy exigente, hay buenas subidas y bajadas. Lo más difícil son, hay mucho arrepecho y la última es una subida como de un kilómetro más o menos y siempre bastante exigente, muy parada y eso fue lo más difícil, de resto pues muy buena. Esta ruta exigente para todos pero con toda la motivación y con todo el gusto de hacerlo. El recorrido es bastante fuerte y bastante exigente, planeando hay mucha cuesta, extendido, aquí terminando hay una cuesta bastante alta. Entre más accidentes sea la carrera, creo que mentalmente nos fortalecemos más, que eso es lo más importante para nosotros los atletas. La llegada fue en la estación de gasolina ubicada en el sitio conocido como la Vuelta del Primo. El mejor tiempo de la competencia lo registró Leonardo Carrascal López, de la categoría Master A, al cruzar la meta en una hora con 25 minutos. En las damas Orladis Carrascal obtuvo un tiempo de una hora con 47 minutos, un registro significativo para ella, que a su vez quedó empañado al ser la única mujer participante de su categoría, lo que genera no tener una competencia directa y muestra la falta de participación de las damas en este tipo de válidas. Es una competencia bastante, bastante dura. Al comienzo pues sentí como miedo porque miré a mi alrededor y habían puros hombres, pero lastimosamente hay unas compañeras que son figuras en el atletismo, que son mis amigas del alma en Neida y Tere, y también faltó Lucy, que es una muy buena atleta también. De todas maneras pues me motivé al ser la única mujer y valga el momento para invitar a todas aquellas mujeres que quieren hacer parte del atletismo. Es una disciplina un poco dura, pero que con disciplina, esfuerzo, amor, se pueden lograr muchas cosas. El club Luis Alberto Navas continuará con su calendario deportivo. Este próximo domingo se estará realizando la contrarreloj individual a Cristo Rey. La invitación es a los atletas de todas las categorías para que se inscriban y participen.